La reina de Antopia La reina de Antopia ¡Ay no! Hay un gran problema Me ha contado la medusa princesa La medusa de mi hija Que hay un gran problema Krabi quiere destruir la Atlántida Mandaré a su medusita Y a su... Y a ella ¡Ay, ayúdenme! ¡No me está cojiendo Krabi! ¡Ayúdenme! Toma, pasca, cataplanca ¡Ay, que tan bella! ¿Pero qué me está pasando? ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Uf! ¡Así mejor! ¡Uf! ¿Qué me pasa? ¡Estoy taruela! Toma, toma Tompa, tompa, tompa ¡Qué pequeñita! ¡Bla, bla, 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 bla ¡Ay, qué bien! ¡Llevarle a la cárcel ahora mismo! ¡Venga! ¡Ya le llevo yo! ¡Venga a la cárcel, al sótano! ¡Al sótano, no al sótano! ¡Más para que no nos robe el tesoro! Porque si no, le pegaría un coletazo de sirena que no ¡Ya no lo olvidaré! ¡Esperad, esperad, esperad, chicas! ¡Os voy a aplastar! ¡Guau! ¡Sacarme! ¡Sacarme! ¡Guau! ¡Gracias!